Para preguntarle Dani, ¿cómo está el corazón? Bien, súper bien, gracias a Dios. El corazón siempre ha estado bien y siempre ha estado igual que como se nota. Con mucha alegría, con mucho optimismo, con muchas ganas de vivir muchas cosas que hace falta en mi vida. Bueno, sigues con Daniel. Daniela Álvarez por fin acabó con el misterio sobre Denío Arenas y confirmó si acabó su noviazgo. Hola a todos y bienvenidos a Noticias Bomba. ¿Será cierto? Daniela se sinceró acerca de la situación con el santandereano que en la actualidad es presentador en un programa de Telemundo. Daniela Álvarez sorprendió con declaraciones acerca de su noviazgo en lo sé todo con las que parecía aumentar los rumores que han surgido sobre su supuesta separación con Daniel Arenas. Lo cierto es que hubo una interrogante clave que la expresentadora del desafío no evadió sobre su relación en medio de la entrevista con uno de los periodistas del magazine de Canal 1. ¿Sigues con Daniel? preguntó el reportero a lo que Daniela Álvarez contestó sin evasivas. Sí, claro, con lo que descartó la ruptura de la que se ha hablado durante las últimas semanas. De hecho, el periodista Ariel Osorio, conductor de lo sé todo, ha sido uno de los más incisivos frente a la supuesta separación entre ambas celebridades, al punto que hace algunos días soltó una fuerte frase del tema. Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no, y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir. Esas son cosas que son de cada quien. Pero antes mostraban mucho, ahora no muestran nada, es decir, la decisión la tomaron recientemente. Sí, o sea, también como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas, de demostrar que específicamente el amor. Bueno, en lo sé todo podemos contarle a todos los que preguntaban que Daniel Álvarez no está soltera. Sí, sí, ustedes siempre pueden contar todo, yo la verdad que soy una persona muy abierta, soy una vitrina, o sea, no tengo secretos y no hay nada que esconder, me falta en mi vida. Pero sigues con Daniel. Sí, claro. También sacó a relucir semanas atrás lo que calificaron como una prueba reina que demostraría que la pareja habría finalizado su vínculo amoroso. A pesar de que Álvarez aseguró con su respuesta que sigue en su noviazgo con Daniel Arenas, el presentador de Lo sé todo, no se mostró convencido al tomar en cuenta las actitudes que han abierto las especulaciones. El rumor de que la relación sentimental entre ambos finalizó, surgió después de que Arenas le dio un beso frente a las cámaras, a una compañera en un programa de Telemundo, tema sobre el que él respondió en su momento. Por otro lado, la modelo conmovió por estos días, al mostrar su nuevo logro, en su proceso de rehabilitación. Una actividad cotidiana como subir escaleras sin agarrarse de un pasamanos, se ha convertido en uno de los mayores retos para Daniela, pues con su prótesis mecánica, se hace mucho más difícil mantener el equilibrio a la hora de desplazarse por escalones sin importar su tamaño. La estrena lleva más de dos años practicando y haciendo terapias para lograr que esta actividad no se le convierta en una pesadilla. Y la barranquillera logró cumplir este reto. Así lo mostró con un video en su cuenta de Instagram donde enseñó que pudo ascender y descender sin la necesidad de agarrarse de un pasamanos. Gracias por seguir este video. Suscríbete y activa la campanita para recibir la mejor información, tendencias y contenido nuevo todos los días.